Ok, dice así Te quiero más No comieron o qué chingas, no comieron Si no comieron nos mandan a traer unos tacos ahorita Para que canten más fuerte Te quiero más Y más, y más, y más Y mucho, mucho más Gracias Y más, y más, y más Y mucho, mucho más Porque el dolor se alentra por tu amor Que todo me lo da más Te quiero a ti A ti, a ti, a ti Y solamente a ti Nuestra ilusión Nació en el corazón Desde tu nombre No sigue mirar, de mirarte Sigue de confesarte Mi loca pasión No sigue mirar, de mirarte No sigue mirar, de mirarte No sé mirar, de mirarte No soy feliz Feliz, feliz, feliz No sé mirar, de mirarte 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 Te quiero más Y más, y más, y más Y mucho, mucho más Porque el dolor se alentra por tu amor Que todo me lo da Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, y solamente a ti, pues la ilusión nació en el corazón, desde el olvido de ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!